Arquetipo Podcast Y pues nos acompaña como siempre Uriel, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien Y ustedes, ¿qué onda? Y tenemos un invitado especial A este señor que ahorita le anda pegando a esto de El stand-up Y pues José Cruz, alias el Ex Mariache, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación Pues muy emocionado Cuando me habló Martín que tengo como dos años sin verlo yo creo O más Hasta más joven se me hace Y dije, vamos, vamos a ver qué tal La verdad es que también tengo mucho que no estoy en un contenido Que no sea producido por mí Así que es más divertido porque no estás preocupado O algo vaya a fallar Así que yo me divierto más que ustedes seguramente Sí, me imagino Oye, ¿qué onda? De repente, bueno, es que pues resulta que Cruz Es un amigo con quien estuvimos estudiando Ciencias de la Comunicación Ahí en esa universidad legendaria De Guadalajara ¿Cuál? Y pues ya tenía un ratote que no nos veíamos Ahora que anda de comediante haciendo stand-up y todo este rollo Pues Kécho, cuéntanos cómo surgió de repente que decidiste hacer este trabajo Pues mira, la verdad que el stand-up en México no es tan viejo Yo creo que aproximadamente tiene unos 10 años Y obviamente la capital está en Ciudad de México, ¿no? O sea, los comediantes ahorita que ya llenan lugares Tienen por lo menos 10, 11 años haciendo esto Y Guadalajara pues como casi en todo supongo Siempre va un poco más atrás que Ciudad de México Un poquito más lento Sí, siempre Pero creo que al final va a resultar Y también le va a ir bien a la Ciudad de Guadalajara Porque es una buena plaza, güey Para el stand-up O sea, vienen los comediantes de Ciudad de México Comediantes de Monterrey Que también Monterrey tiene muy buenos comediantes Y vienen aquí a Guadalajara Y es de sus mejores plazas, güey La Cotorriza no sé si ubican Es un programa de radio Es un podcast, pero es de dos comediantes De stand-up Llenaron en finales de julio y agosto Ocho fechas en el Galerías, güey Ocho fechas en el Galerías Es impresionante Es un buen de gente, güey Y siempre es la pregunta ¿Por qué un comediante de Guadalajara no ha llegado? No ha salido, no ha surgido Uy, de veras, ¿verdad? No, no No hay ni uno, güey No hay ni uno No hay ninguno Un tiempo acá estuvo Carlos Vallarta Pero Carlos Vallarta es chilango Sí, pero se casó con una chica de acá de Guadalajara Ah, sí sé que acá vive Pero él es de la Ciudad de México Ajá, y hubo un tiempo como que por ahí lo ubicaban Como el que el güey empezaba a llenar Y a jalar el movimiento en Guadalajara Pero también se fue, tuvo su hijo y se zafanó Entonces hace cinco años surgió un grupo aquí en Guadalajara Que se llama Stand-up GDL Que es del maestro Velarde No sé si lo ubicas Que también estuvo por ahí en la universidad Sí, sí, sí No sabía que él hacía Él es como el Él es el que tiene más tiempo Y él empezó a hacer como grupos Y a dar talleres y así Oye, era que lo pienso Si tenía toda la finta de comediante ese güey Pues sus clases eran como Como stand-up Como stand-up Y uno no lo cachaba, güey No, de este vato que pedo Estaba calando sus chistes Y no caía Órale, órale Y entonces hace cinco años aquí en Guadalajara empezó a surgir el movimiento La verdad que yo creo que va muy lento Aparte, súmale la pandemia Creo que también le dio para abajo al movimiento Pero creo que A todo Es el momento que Que empiezan a surgir Ya buenos comediantes Que empiezas a ubicar así como de Ya la empiezan a armar Yo creo que estamos a A un año o dos De estar hablando de De que tenemos un comediante Que Que revivió el movimiento aquí en En Guadalajara Y yo me acerqué a esto porque realmente Pues siempre me ha gustado Pues hacerle a la mamada, güey Prácticamente Sí, sí me acuerdo Secundaria Se te daba Universidad Prepa Siempre Nunca fui Y una vez ya lo platiqué O sea, yo nunca fui El centro de atención Ni al güey que le faltaba atención ¿Sabes? Digo, tú estuviste conmigo Yo creo que había Otros güeyes que sí eran como Siempre ser chistosos Ser graciosos ¿Yo, güey? ¿Yo, güey? Ay, sí No, güey Y yo siempre Yo siempre le decía Es que Este ejemplo siempre es como de El que siempre quiere llamar la atención Es como el que tiene Es hijo de papás divorciados Algo así Siento yo, ¿no? Sí, le falta atención al final Pero yo nunca fui ese Más bien fui como El güey que era chistoso Cuando tenía que serlo O decía una mamada Cuando Pensaba Cuando iba la mamada Sí, ¿no? O sea, tú ya estabas acá Escribiendo tus guiones Para el futuro, güey Y neta, sí Y eso fue como en 2013, güey Todavía estábamos en la universidad Cuando vi que surgió Como un poco el movimiento Que llegó el programa de Están parados No sé si alguno lo vieron Sí, alguno lo escuché Que conducía Adel Ramones en ese entonces Entonces ya en Ciudad de México Ya había gente Que tenía cinco años En el 2013 Entonces ahorita ya Son unos fenómenos Y yo lo intenté esa vez Pero pues no Fracasé totalmente Y aparte pues regresé Porque fui a hacer A Ciudad de México Un casting, güey De stand-up Y yo nunca había hecho eso Ni sabía cómo se hacía Fue tu primer casting Y tu primera experiencia ¿Hace cuánto años fue eso? Fue en 2013 Fueron hace siete años O sea, hacer el casting Ajá Y yo no sabía nada, güey Ni había escrito No sabía que se escribía No sabía que no eran chistes No sabía Qué ritmo de verdad Yo nada, güey Nomás fui Agarré mis cosas Y me fui a Ciudad de México Porque yo escribí algo Y yo estaba bien cagado Y pues llegué allá Y no, güey No estaba cagado Estabas cagado Pero de miedo Y de nervios Lo único que se rieron Fue que dije Vengo de la ciudad De Guadalajara Y todo Jajaja El que sigue Pendejo Y neta sí, güey Pero regresé Y dije A ver Entonces en Guadalajara Cómo está el movimiento Le voy a dar Voy a buscar Pues no había nada Entonces lo dejé Y hasta 2017 Por ahí Ya había Ya estaba un Franco Escambilla Llenando Mi galería Ya estaba Sofía Niño de Rivera Ya estaba Rechofar Ya estaba El Cojo Feliz Ya estaba Alex Fernández O sea, ya había un buen movimiento Pero aquí en Guadalajara No, entonces busqué Y encontré a Velarde Y ella me dijo No, pues yo traigo un grupo De cinco, siete comediantes Y ya estamos haciendo stand-up ¿Qué diferencia tiene entre Porque ahorita lo dices tú Que el movimiento empezó Hace como diez años aproximadamente Pero ¿qué diferencia tiene entre Un comediante Y un stand-upero? Comediante convencional O sea, que cuenta Ajá, porque por ejemplo Por así decirlo Yo puedo Imaginar Hace más de diez años Inclusive Quizás a Platanito Show A Las Lavanderas Pero no sé Qué diferencia hay de eso Pero era más como un show ¿No? Bueno, no sé Sí, sí, sí Supongo que ya hacían stand-up Estos comediantes también Ajá, pero es en vivo Y es como que ¿Cuál es la diferencia? ¿No? O Al Ramones También siento que fue Uno de los Como pioneros Pioneros Cuando hacía otro rollo Más bien como en la televisión Tal vez sí Mexicana ¿No? Porque en Estados Unidos El stand-up tiene así Como siempre ¿No? Tienen 80 años Exacto Es algo viejísimo Yo creo que la diferencia Y es algo de lo que dice Martín Es como Que era muy comercial El tema de De Las Lavanderas Platanito Y además que a esos Les llaman intérpretes Porque ellos te pueden contar Un chiste de Pepito De Borrachos De Suegras De Perros De lo que sea Te interpretan un chiste Que no es de ellos Que te lo pueden contar Tres personajes más Pero él le pone ese estilo Y él le pone Y esa es la diferencia En el stand-up Tú escribes Tú escribes lo que a ti te sucedió Lo que a ti no te gusta Lo que a ti te caga Las anécdotas Ajá Es una anécdota Con la cual tienes que conectar Obviamente con la gente Para que la gente diga Ah, sí, es cierto Que he cagado Y con el humor, ¿no? Y sí, estilo Humor Ritmo Es una suma de cosas Es un arte Porque ahorita Pues está bien cabrón Hacer reír Imagínate Si tiene la presión todavía Y no, ahí no No, o sea Es difícil Una Escribir, ¿no? Y porque para ti En tu cabeza suene bien chistoso Si dices No mames, está bien cagado Y aquí en Guadalajara Afortunadamente ya tenemos Cuatro o cinco lugares Que la llamamos open Open mic Donde vas tú Que es un micrófono abierto Y calas tus cinco minutos Que escribiste Pero nada más es calarlo Y ya enfrente del público Y eso significa Que puede que no guste O puede que sí Sí, es suficiente tiempo Y ya depende de cómo te va Tú modificas Y dices Bueno, esto funciona así Esto no Esto lo cambio Pero hay veces Que no funciona nada O sea, te subes Y no das Nada O sea, no das risa Ni nada Y te bajas Y bueno Cinco minutos a la basura Y espero la próxima semana Neta si has tenido Así experiencias Así de que neta Hasta casi casi Te digan Ya bájese En open sí Es que en open Es muy difícil Porque Creo que se paró Ah, esto es muy de regreso Este En open Sí, güey Porque te digo Es muy difícil Porque es la primera vez Que lo dices O sea, de tu cabeza A la libreta Y de la libreta A decirlo al público Para ti dices Bueno, está chido Pero hay veces Que una vez Me tocó En el último open Que fui Que neta Así de lástima Fue el último aplauso Que me dieron Así como de De esos dos Tres que nada más Escuchan Que sigue Ya estuvo Morro Y si te bajas Así con el corazón Roto En algún momento Dijiste No, esto no es lo mío Ya aquí Pues valió verga Porque nadie me pela No, soy chistoso No sé No Lo que pasa Yo lo que digo Es que llevo poco Llevo dos años En este pedo Así que no Creo que he vivido Lo peor Así como tampoco Creo que he vivido Lo mejor Oye, pero ya tienes Un buen de gente Que te busca Y te conoce O sea, ya has hecho Reír un chingo de gente Es lo que les decía Creo que ahora sí Realmente el movimiento Va creciendo Y no lo digo por mí Ni por lo que me esté sucediendo A mí Sino porque Lo que está sucediendo Como en grupo Y ahora sí Neta creo que vamos Creciendo Vamos a un buen ritmo Hay buenos comediantes Neta que yo Hace un año No sabía que iba a estar Yo en la casa Oscar Burgos Llenando otra vez ¿Sabes? Y yo solo Eso es en Monterrey ¿No? No, está una Aquí en Zapopan Por Santa Margarita Y Aviación Hay una casa De Oscar Burgos Que es como La casa de la comedia Aquí ya Del stand-up Entonces ya he estado Como unas Cinco veces ahí Y esta última vez Que voy a estar O sea, yo solo ya Ah, ya sé Dónde es Es un bar, ¿no? Es como Una terraza Una terraza Sí, está cerca de mi casa Ajá, sí Sí, es como un Pues venden comida Sí, sí, sí Como un restaurante Ajá Como un piano bar Con show Sí, más bien como un bar Porque es como Solo de comedia ¿Pero es de su hijo O el Oscar El señor Oscar Porque los dos se llaman igual El Oscar Burgos Lo administra Obviamente tiene gente acá Pero él Pues él es el dueño Y yo Yo hace un año Que comencé Y me dije Yo voy a estar ahí Llenando yo solito Y arrumándola Haciendo de arriba a la gente Ni de pedo Pero en esta siento Que sí vamos En el camino correcto Y en putiza Oye, y también estaba viendo Que allí en Clajumulco Se levantó este movimiento ¿No? De repente veo que Que hay como Mucha publicación De un lugar en específico Donde también están presentando Mucho stand-up Sí, güey De hecho Pues es que Hemos tratado De buscar lugares, güey De ir A ofrecernos Y decirle Eh, tenemos un show de comedia Y muchos aceptan Y otros dicen No, güey O sea, traen una guitarra O me van a contar chistes No, pues no ¿Ustedes quiénes son? No me interesa Sí, neta Así es que Y ya le decimos Sí, ubica lo que hace Franco Escamilla Y pues sí Pero ustedes hacen lo mismo Pues casi Sí, nos robamos los chistes Pues no lo mismo Pero por ahí va Más barato Y ahora Yo soy de Clajo, güey Y yo busqué este lugar Y el dueño de compa Y le dije, güey Es una pizzería, güey O sea, ni siquiera ¿Cómo se llama el lugar? Se llama Máximo Pizza Son pizzas al horno, güey Y lo busqué Y el vato también Así como de Güey, es que mi lugar Es como Más como de copita de vino Este, snack Así, este Pasta Quesos Y así Y dije, güey Pues anímate, güey Si te Pues que pierdes Ajá Si no nos va bien Pues ya no lo hacemos Y si a la gente no le gusta Porque esa es otra Que la gente le entienda Como tú dices Mucha gente tiene la La pregunta ¿Y cuál es la diferencia? De Si me va a contar un chiste O me va a hablar de él Pues es una Anécdota chistosa, ¿no? Ajá Y entonces La gente todavía está como de Ay, no sé si quiero ir La verdad Y la neta que Tlajo Ha respondido chido, güey Llevamos ya cinco fechas En Menos de tres meses Y siempre llenamos, güey Yo sé que A veces la localía Y de que yo invito a mis amigos Ay, güey, ve O a veces hasta los obligo, güey Pero Todos van Y todos jalan, güey Entonces De eso va siendo como una bola de nieve Que va creciendo Entonces la gente Ya sin que yo les diga Llega O me pregunta Eh, ¿cuándo vas a estar? O venden boletos Y ya les digo dónde Y la neta que Tlajo Va La neta me sorprende Más chingo, güey Que Que haya como ese pollo De la gente de ahí mismo Ajá Y que la gente Esté cagada en la risa, güey O sea, que la gente Esté divirtiéndose Sin que yo les esté Contando un chiste de pepito Más Les estoy hablando de No sé Tengo una rutina De cuando Que me pasó obviamente Que tiré dinero Siendo morro, güey ¿No? La típica que tirabas dinero Y que tu mamá Cuando vas a las tortillas Sí, güey Que tu mamá te decía No, pues Órale, a buscarlo, cabrón Y ahí vas a buscarlo Según tú por donde pasaste Empiezas a decir mamás Como, ¿y ahora dónde voy a vivir? ¿Dónde queda el div? ¿No? La putiza que va a pegar Y me van a correr de la casa Sí, güey Entonces la gente empieza Verga, yo tiré dinero un día O puede que no Pero luego la interpretación Que le estoy dando Hace creer que Que a todo el mundo Le puede pasar Es que es una cosa bonita Porque haces Que tu anécdota Sea la anécdota Obviamente de los demás Y cada vez que yo creo Que la cumpla con sus cosas Y de repente Que te digan algo Que te dijo tu mamá Y que fue cierto Y te cagas de risa Y dices No mames Eso es exactamente Lo que me dijo mi mamá Y exactamente lo que pensé Es como hacer chiste Hablo de un viaje Que hice a Cancún La verdad es que yo Nunca había ido Y supongo que mucha gente Por primera vez Ha ido a Cancún ¿No? Sí, supongo Entonces Ya les platico De mi experiencia De que pues La típica Que a mí me dijeron Y no es mamá Ah güey Cuando compres algo Y vas a pagar Diles soy mexicano Y yo dije ¿Qué pedo? O sea ¿Por? ¿Para? Y ya Yo hago un chiste Que digo No mames Por mi moca Y me confundan Con un gringo Es obvio que soy mexicano Y ya La anécdota es Que me dicen Que por ser mexicano En algunos lugares Te podrán dar Algún tipo de descuento Ajá Más económico Precio local Precio locatario Entonces yo ya Le metí a una mamá Así como de Que fui a un lugar A un muy bonito Romántico Llevé a mi esposa Y cuando iba a pagar Le dije Señorita Soy mexicano Y ella me dice Está pendejo Que Disculpe Hay una confusión Es que un amigo Me dijo Que por ser mexicano Nos podrán dar Algún tipo de descuento Y ella me dice Ah sí Pero aquí en el Oxxo No, no mames Ay no mames Antes no llegaste A una tiendita local Y eso es lo que la gente Eso Dice Nah Este pendejo No mames Si no se me estaba imaginando Un restaurante Un bar Algo No sé Es eso Y eso Obviamente Lleva estructura escrita O sea Si me pasó Pero no realmente todo Entonces ya nomás Le echas cabeza Echas coordinación Exacto Le peloteas ahí Lo chiste Suena gracioso aquí Luego le meto otro aquí Y así Y ahí te la vas llevando Y el chiste es que Como tú dices La gente al final dice Este güey está bien pendejo Pero sí, cierto Sí Pero sí, me pasó Yo también estoy bien pendejo Y seguramente si algún día van a Cancún Y están Y les pasa Van a decir Cuando llegues a un La primera vez que vayas a Cancún Cuando llegues a un Oxxo Te vas a acordar de este güey Sí, sí De que eres locatario Mis tres dogos Mis tres vikingos Ah, vikingos Sí, cierto Oye pues Fíjate que queremos estrenar Una sección contigo Que de hecho por ahí Uriel va a tener las preguntas Yo, a ver Se las mandé ¿Las de doscientas? ¿O setenta? ¿Cómo se queda? ¿Doscientas? Mira Setenta Esta parte del programa Te vamos a hacer Diez preguntas incómodas Ok Tú nos vas a decir Un número del uno Al doscientos Doscientos quince Que es la segunda liga Sí, sí Y de esas preguntas De ese número Vamos a ver qué pregunta es Y te la vamos a hacer Y pues ya no La vas a tener que contestar Con mucha sinceridad Ok, yo primero tengo que escoger un número Sí El uno al ciento Doscientos quince ¿Por qué doscientos quince? Porque hasta ahí llega Todas esas preguntas tengo Por ahora Es un número cabalístico Aparte pues para que haya más Ahí variedad ¿No? Y escojo del uno al diez Y ya Ajá, ¿y de qué edad? No, pues mejor te las digo seguidas Mejor yo las escojo A ver, ¿ya? Sí Cuando quieras A ver, la pregunta número cincuenta La pregunta número cincuenta ¿Voy es que? Vamos a poner musiquita así De espera Y de cortinilla ¿Cuál es el disfraz más ridículo Que has llevado? ¿Sí te has disfrazado? Sí Pues una vez me disfracé de zombie Pero pues la verdad No le eché mucho presupuesto O sea, flaco ya soy ¿No? Me quise la camisa ¿Es de aquel cortometraje? No Ah, cierto Digo, sí, no había mucho presupuesto Tampoco Dije, ah, debe ser ese Rompí una camisa Así como muchos Así Y dije, ya soy un zombie ¿Y fue ridículo por eso? ¿Por la falta de presupuesto? Sí, pues Por patético No le echó ganas, amigo O sea, usted Se pone una camisa Y sigue siendo el mismo Una camisa rota Mejor de vagabundo Sí ¿Eres un zombie? ¿Eres un vagabundo? Usted es de clajo O es de clajo Eso no es un disfraz Eso es normal A ver, aviéntate otro número Ah, verga Este 215 Para que no digan Ay, no me lo hicieron Nada más coge hasta el 10 Y yo haciéndolo buscar más abajo, ¿no? Así para que sea una cortinilla más larga ¿Y le metes producción después? No, en realidad no Todo esto sale tal y como nace Pero ni intro ni nada Ah, sí, sí Hay una entrada y una salida que es la misma Este Pero vamos ahí transformando todo esto poquito a poco De hecho, la intención es que luego haya un Un video ahí para que la gente nos escuche y nos vea Listo Si fueras testigo de una pelea en la calle ¿Serías capaz de intentar mediar? ¿O pasarías de largo? Es que lo he hecho, güey Pero no he sido ¿Qué has hecho? O sea, sí Las dos Típico de que quieres defender a una chica Y termina mandándote a la Eso, güey Y me pasó la última vez, te lo juro Yo creo que nos ha pasado casi a todos Güey, neta Se la estaban golpeando en el suelo, güey Era una chica O sea, durísimo Y entre como tres, cuatro cabrones Y una morra por ahí que andaba como queriéndose parar Pero también la aventaban con la chingada de A primero lo que hablé Pues hablaba de la policía, güey Porque dije No, si voy Seguramente también van a tener el suelo a mí No, pues sí Me metí Y entre los cuatro le dimos Entonces agarré a una y nada Llamé a la policía Y yo sabía que no iban a tardar Porque Esa era en el centro de Tlaju Así que siempre hay como Policía muy cerca ¿Y si tardaron o no? No Pero sí, o sea Yo primero así como De Eh, qué pedo Tranquilo Que la chingada Y ya para eso la morra ya Ya se habían quitado los vatos Pero la morra sigue en el suelo Y ya más Los vatos Tranquilos Se levantó la morra, güey Así como de No sé No sé Ni entendí Por qué era la pelea Pero así como de No te vayas Por favor No me dejes Ay, no Así Llega la policía Te digo como dos minutos después Los vatos fueron Los policías fueron con los vatos Para Para arrestarlos O qué pedo Y la morra así De No, no se lo lleven Este Estamos bien Yo te amo, Elizabeth Estamos haciendo un performance Es un performance Así es Y empieza Una película Y así de Ahí voy Ahí voy Me di la vuelta Ahí va tu pendejo A mí una vez Con un amigo de la prepa Me pasó algo parecido De que íbamos a cruzar una calle Y estaban pasando un chingo de coches Y enfrenté un vato pegándole Pero de esos golpes Que son como discretos Y como que volteaba a ver Si nadie lo veía La morra sometidísima No mames Y ya queríamos como cruzar así Y empezamos a gritar Hey, cabrón ¿No? Y el vato nos volteó a ver Y como que se asustó Pero la morra empieza No se metan en lo que no les importa Pinches pendejos Y nosotros nos quedamos What the fuck, güey No, pues que te partan la madre Que te vaya bien Sí, güey Y nos fuimos ¿Qué pedo con estas morras, güey? La verdad es que A veces la pregunta que lo dice Pues es que ya no sabes, güey O sea, no sabes si vas a hacer un bien O un mal Digo, ahorita la violencia En contra de las mujeres Ya es un tema muy Sí, es un tema muy serio Muy severo Muy delgado, güey Pero cuando te topas Con estas cosas Es que debe de ver de todo, ¿no? Es la realidad, güey Exactamente, ¿no? Es al final Pues hay polos De todos los temas siempre Y pues te topas con alguien En la calle así, ¿no? Así que la próxima vez Que vea una pelea Lo pensaré dos veces Sí, ¿no? A ver, ¿son pareja? Llega Con el celular A ver Vámonos por la tercera pregunta La pregunta Seis Y ahora está hasta abajo Es que las estoy leyendo Pero se me hacen como bien tetas Sí, a ver A ver ¿Te parece que si mejor hacemos La otra lista Las bajó de Wikipedia A ver Vamos a ir por una lista ¿Cuál es tu color favorito? Del 1 al 70 Hay otra lista Del 1 al 70 El 6 Vamos a ver Ahí lo mismo, creo ¿Neta? ¿Qué es lo más loco que has hecho En nombre del amor? Cuando me lo declaré a mi esposa Para que se fuera mi esposa Para que se fuera mi esposa Así dije lo mismo otra vez, ¿verdad? Pero me lo declaré a mi entonces novia Para que fuera mi esposa Este... Bueno, no, está bien Porque pues ya es tu esposa Supongo que sí estuvo bien, ¿no? Bueno, ya eran esposos, güey ¿Cuántos años tienen de conocerse? Porque si la conoces desde... Desde hace un chingo, ¿no? Nosotros Este... No duramos 100 años de novios Y llevamos 5 años de casado Espero No estoy viendo esto Porque si la cagué Sí, perdónalo Sí, güey Nada de tallar un chingo O sea, ya no era como de Ay, ya no quiero No te creas Oye, pero ¿por qué es lo más loco? Ah, este... Hace cuenta que Renté una sala de cine ¿Cuánto te salió rentar una sala de cine? No puede decirlo No puede decirlo, amable Me lo prestaron Bueno, fue... Me lo prestaron ¿Fue sencillo rentarlo? O sea, si alguien se anima a hacer eso Para mí fue sencillo Sinapoli se ofrece unos paquetes Para que propongas el matrimonio Y si fue sinapoli Ah, sí Ah, de mi cuenta No, yo hablé con el gerente Y le dije ¿Has que trabajo en el gobierno? Y a favor del gerente le dije Oye, este... Haz paro Haz paro, ¿no? No, Simón Este... Pero mi idea era como Préstame una sala sola Y pues ahí me meto Y en vez de una película Pues le proyecto Sí, algo De nosotros Y nuestras fotos Y ese típico video Y ya después salgo Y le he pedido matrimonio Y me dijo No, se va a poder Pero Lo que te ofrezco es que En una función La que tú quieras No, más bien la que tú no quieras La que tú quieras Que yo diga En esa función te metes Y ya cuando termine En vez de créditos Aventamos tu video Y ya tú pides matrimonio La última función de las 12 No, de hecho era Una de los Avengers Estaba hasta la madre de la puta No mames Y mi miedo era ese Como de... Ay, toda la gente se va a quedar Para ver si no hay algo Pues crédito Todo se va a quedar Todo Porque luego te sacan como... Ese era así de... Güey, es que le dije Pero es que va a estar toda la gente ¿Y qué, güey? ¿Te da pena o qué? Pues sí Ah, pues sí Bueno, pedí matrimonio Pero está más chido Más emocionante Y ya, o sea Mi idea era... Bueno, la idea fue Ella ya estaba en la... Llegamos tarde a la función, güey Por cierto Es una historia que no me perdona Todavía mi esposa Llegamos tarde a la función O sea, no... ¿Qué hiciste entonces? ¿Por qué no te perdona? ¿Qué fue lo que hiciste mal? Pues porque llegamos tarde No, eso no lo olvidan O sea, le pedí matrimonio Todavía un bonito Pero ya no se lo olvida Llegamos tarde, güey Llegamos como 40 minutos tarde, güey Y yo sabía que era la única función No había más O sea, yo le dije Me dan unos boletos para... Y me dice así Pero es que ya van como una hora de la película Y yo ¿Una hora? Llegaste tarde No mames, no Yo también soy un emperrado Ni cómo mentir, güey, ¿sabes? Era eso, no era nada No importa Quiero ver los créditos Ya había pagado Este... No le haces Yo lo quiero ver Esa parte de la que me falta Porque ya la había visto así Y mi esposa como dice No, no quiero entrar a esa Ya se va a acabar Y yo, no, es que eso está bien No, y pinche legata, güey Y ya dije No, dame un pinche boleto para esa Y ya me las dan Y entramos Y obviamente Duramos como 15 minutos ahí Y yo me tenía que salir 15 minutos antes No, pues te saliste a lo largo Porque llevé mariachi Y ya con el mariachi iba a pedir el matrimonio, güey Pero, a ver Llegaste una hora tarde Y todo estaba lleno Pero te apartaron los lugares Sí No, sí había lugares Ah, ok Sí Imagínate si no Sí Ahí nos saltamos No, en el suelo Mientras se acaba 15 minutos Me salgo Iba con dos amigos Y mi hermana Iban con ella Como haciéndome el paro, pues Como ellos ya sabían Y ya Pues se le hizo Se le hizo a ella Como 15 minutos en el baño Ya me voy ¿Qué estoy haciendo aquí? Este güey está loco Aparte llegamos tarde O sea, es súper encabronado Sí, claro Yo me voy Y mi compa No, no, aguanta Es que creo que Ahorita se acabó No, que ya me voy La chingada Se acabó la película Ahí como que los créditos Muy rápidos Y ya empezó a salir nuestro video Pero Al principio Un minuto del video No decía nada De nosotros Nomás era como Fotos Contar una historia Pero sin Sin que era de nosotros El minuto más eterno para ti Era así que Era como de Si eres cáncer Eres compatible con Aries Que era nuestro signo Entonces así como Un noticias Llegan a ver un noticias Sí, sí, sí Hice algo así Entonces la morra así como ¿Pero quién era el que salía? ¿Tú eres? No, un amigo Un amigo me ayudó a grabar Entonces Y ya como cuando Ya decía una parte ¿Te has enamorado de un mariachi O algo así? Y puede ser tu alma gemela Así como de ¿Cómo? Y ya Pero sí lo empezó a cachar ella Sí, hasta ahí Hasta que dijo mariachi Como que Me está hablando La tele esta grande Y ya en eso Sale nuestro video Y ahora sí con las fotos Y ya estaba Y ya entro yo con el mariachi Y ya Pide una canción Y ya la pase Un chingo de gente Y yo así Ay, qué pena Y todos Ay, bravo Estabas grabando ahí Ahora no me sabía esa historia Y ya le dije Qué bonito Es que soy mi esposa Y la chingada Y ya, no Pues que sí Y ya Pues Toda la gente ahí Así como Ay, bravo Pero es esa parte Que todavía sigue sin perdonarme Que llegamos tarde al cine O sea, le pedí matrimonio Pero ella está cabronada Porque llegamos tarde Sí, pero bueno A lo mejor Si no hubiera ido Esta intención Hubieran ido A otra película A otra hora No sé, ¿verdad? Bueno, es que lo más Yo creo que lo más Lo que le enojaba Era que te aferrabas a eso ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no Ah, pues qué chingo A ver, otra pregunta A ver, vítate otro número No están tan malas estas ¿Qué número? No, no, no Veinte Los años que tengo Ajá ¿Con cuántos años Perdiste la virginidad? Esperta Este, a los ¿Cuántos tienes en la SECU? De 12 a 15, creo, ¿no? ¿Cuántos tienes en la SECU? 16 Sí, ya está Ya, bueno No estabas tan chiquita Ni tan grandote No, puro Siento que bien Responsable y todo No todo bien Pero, pues esa Es la pregunta que me hicieron Así se contesta Sí, no nos vamos a meter Acá a detalle Sí En lo que avientan Otra pregunta Yo voy a ir a dejar A mi hija Acá en el cuarto A ver, la pregunta Número ¿Cuántos años tengo? Tengo 27 ¿Cuántos años tengo? Este 40 40 ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? No 27 ¿Te has grabado alguna vez Teniendo sexo? Eso está de moda Bueno Hay gente que lo hace Ajá O sea, que sea público Es diferente Pero siempre Sí, yo Sí Sí lo he hecho Pero Sí Pues sí Es como para ti Es el momento Y ya Pero a lo que decías De la moda O sea, siento que Que sí está de moda Pero ya con otros fines ¿No? Así como de ya De lucro O sea, ya después de OnlyFans Al rato OnlyFans Saca el ex mariachi OnlyFans Sí, es como ya hay lucro Y antes nomás era Por pinche gusto Y ya Pero sí Ok, va Otro número Otro número ¿Cuántos llevamos? Cuatro, ¿verdad? Como cuatro El quince Ay, voy No, ya estabas leyendo No sé qué Estaba en Facebook Estaba hasta abajo Buscando Y yo a quince Esa es arriba El Facebook No deja ser un rancho Si es que escuchan Cohetes Estamos grabando Aquí en el centro histórico Y pues Por ahí Andan las iglesias De los alrededores ¿Qué cantante te da vergüenza Admitir que te gusta? ¿Qué cantante? Arjona Creo ¿Te gusta Arjona? Y yo ¿Te gusta Arjona? Sí Oye, Alan Está hipócrita Sí, fíjate que A mí se me hace Un mame eso De que Ay, que Arjona No, no se me hace mal músico Así, exacto A mí dos, tres rolas Digo, ah, están chidas Están chidas O sea, ya si te escuchas Un disco Tampoco me es motivo de pena No sé por qué Por qué de repente Se puso ese mame Contra Arjona ¿Y tú sabes por qué? Es que musicalmente Sí es muy repetitivo Ah, ok, bueno En la música Ajá En sus tonos Pero socialmente Sí me da así pena Decir que me sé Las canciones de Arjona Porque me las sé también ¿Te sabes angar? Dime si él Te conoce la mitad Ahora avienta tu otro número Para No, ya me bloqueó Ya, y ahorita la bloqueó ¿Cómo? Es que me surgió Una pregunta a mí O sea De tu De lo que haces Y todo eso O sea Tú cuando recién empezaste Siempre fue como Directamente stand-up O te metiste En un personaje primero O fue evolucionando O siempre te quedaste así ¿Sí me expliqué? Sí Algo del stand-up Que es como una regla Que creo que ya se empieza Como a O sea, brincar ya ¿No? Por la evolución Creo por la parte de la evolución Es que no deberías ser personaje O sea, es tú No es personaje Cruz, Martín Es como un monólogo Bueno, en ese sentido De que siempre es como Tuyo Tu experiencia Tu trip Que te interpretes nada O sea, que hables de ti Y hagas reír con eso Y yo No sé si hice Trampa Pero yo ahorita ya No lo veo así O sea, yo sí me subí Me subo aún Con mi chaqueta de mariachi Pero sigo yo siendo yo O sea, eso no significa No, pues es que Es un atuendo nada más Sí, pero también Eres mariachi Y es real Pues sí No estoy inventando nada Pero ¿Y por qué empezó por eso De ex mariachi? Porque en algún momento Habías decidido Ya, ya me voy a dedicar Nada más al stand-up Ya, me voy a ser rico Y a la chingada del mariachi Aquí está No, porque Lo primero que escribí Era referente al mariachi Y entonces la historia Que se me ocurrió Una parte del monólogo Que tengo Es que odiamos Que nos pidan el mariachi loco Por ejemplo ¿Por qué? Nos caga esa canción Es como Wey, estudié Tres años de música Para que me vengas A pedir el pinche mariachi loco No mames Que no mames Wey, no puede faltar Nadie lo entiende Ajá Porque todo el mundo Te va a pedir el mariachi loco Entonces ese es el mame Es el colmo del mariachi Ajá Entonces yo me atrevo Incluso en el escenario A decir que la gente Que pide el mariachi loco Que chingue a su madre Y la gente Se caga de edad Ah, es cierto Ah, te lo voy a pedir Me vale Lo voy a pedir Cámonos Y es lenta Yo sé que eso No va a erradicar De que la gente Siga pidiendo el mariachi Entonces mi primera rutina Era como hablar De que vengo de ese mundo O venía de ese mundo Del mariachi Y ahora estoy en un escenario Para decir a la gente Lo que no nos gusta Como mariachi Ah, bueno Sirve como Pues sí Para demostrar Que no todo está chido Cuando te piden Todas las canciones Como hay muchos artistas También que les cagan Ya cantar sus mismas canciones Tantas veces Pues también le pasa a ustedes Y por eso yo creo Que no, eh No, nunca Te vi como un personaje Cuando vi que estabas En ese trip No Yo dije Pues este güey es mariachi Pues que O sea, no está vestido Exactamente No les estoy echando Mentiras Que sí Pues uso el atuendo Y neta pues He sido criticado Creo por eso Pero Pero pues Independientemente De ese chiste O sea Que dura dos minutos Vuelvo a hablar De otro tema Y de otro tema Que ya no tiene que ver Con el mariachi Y eso está bien Porque me voy alejando Un poco de eso Que no dejo el nombre Obviamente tengo el nombre Pero sí me ha ayudado Mucho a A decirles Que no soy un personaje O sea, neta O sea, soy yo O sea, es Cruz El que está ahí arriba Esto yo tengo una duda Los fines de semana Ahorita que dijiste eso Que combinas como Tu atuendo Junto Pues con tus Experiencias Hay un artista Hay una comediante Que se llama La India Yuridia Que he escuchado Que hace como algo similar O sea, ella sí se viste Como tal Como un personaje Pero ella cuenta Que son experiencias De lo que cuenta Pues de ella Ahí sí entraría como Es lo que te digo De la parte de la evolución Para mí La India Yuridia Sin temor a equivocarme Yo diría que es De las mejores Estando peras Ay, la verdad Sí En México, güey Sí, o sea Neta Y está un personaje Es un personaje, güey Sí, está súper chido Y habla y cambia la voz Y... Mantiene como Esa vieja comedia, ¿no? Ella la mantiene Pero la... Pero se... La cambió de canal Exactamente O sea, porque ella no te habla de Ay, tienen a una señora Que iba caminando No, ella dice Yo iba caminando Ajá ¿Sí me entiendes? Es que está bien chido Esa posibilidad De a lo mejor, ok Yo me subo como Martín Y platico mis experiencias Que luego hago Que la gente Las haga parte de ellas Pero qué tal Si yo quiero Hacer la experiencia De alguien que no soy yo Y hablar por ese otro alguien Y no... O sea, sí representar Pero como Haciéndole caer Esos veintes de realidad De lo que está viviendo Ese tipo de gente, ¿no? ¿Pero ella sería... ¿Ahí sería comedia, entonces? ¿O stand-up? Pues ahí está ella, ¿no? Es comedia, güey Es stand-up O sea... No, pero es que ellas Son sus experiencias de ella O sea, nada más Tú son disfraz Pero son sus experiencias Lo que ella cuenta Pero si te das cuenta Esas experiencias Son universales O sea, no hay manera De que la gente no diga A mí no me ha pasado Ajá, sí, sí, sí O sea, y así como dice Martín Quizás solo le pasó a alguien más Y ella dijo De aquí lo agarró O sea, ella Fue al... Fue al súper Y vio que a alguien Le ganaron el lugar Ella solo lo vio O sea, no lo vivió Entonces de ella Hace una historia De que a mí me... Me ganaron el lugar Cuando vivió al súper Y de eso hace un chiste Entonces, ¿sabes? Sí, 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 se puede, güey O sea, adaptas Porque sabes que es universal Porque nosotros le llamamos Lugar común Ah, pues sí Que a todo el mundo A todo el mundo le pasa Es como los memes, güey Es como los memes Sí, un meme Es un lugar común Un meme es viral Y tiene muchos me gustas Porque te identificaste con él Y así como tú Un millón de personas ¿Sí me entiendes? Es un lugar común Órale, qué chido Mira, estas son como clases Así particulares Para hacer este endopero Sí, los jueves Sí, los jueves Online Oye, ¿cuántas preguntas llevamos? Como cinco Cinco, ¿verdad? Vamos a la mitad apenas Esta sección ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Otro número Los años de Martín 34 33 33 No sé qué 27 Te mintió Yo lo conozco 25 Eternos 25 Qué rubio se ve más Sí, ¿verdad? Eso me lo dijeron El fin de semana también ¿Qué es lo peor Que has hecho Estando borracho? Muy Martín Ay, no es cierto Yo no hago nada borracho Me muero, me duermo Soy un costal de papás ¿Qué es lo peor Que has hecho borracho? Pues no Se le cruzaron como 20 cosas No se acordó Y ninguna Pero ninguna la puedo decir Culera, güey O sea, que me haya ido Las empresas que te dan cruda moral Que te hayas caído Que hayas vomitado Pues tú define como la peor Según lo que para ti sea peor Para ti, ajá No peor Pero sí como Qué cagado estuvo Gacho Recuerdo que Vivo en un rancho Y ahí es como Un pistear en la calle ¿No? O sea, no hay problema Si estás pisteando ahí En la plaza O afuera de tu casa En la afuera de cual La casa de quien sea Y recuerdo que estábamos En la plaza principal Y pues ya era muy tarde Como unas 3 de la mañana Y en eso se llevó a la policía ¿No? Y así como de Eh, no está prohibido tomar Y que si nada Y ya No, pues traía una cubeta Yo traía una cubeta Y andaba bien pedo Obviamente No, pues ya nos vamos No, pues ¿a dónde? Si ya se van Pero ¿Para adentro? Ya digo Venga, venga Sabías en la misma mamá ¿No? Que ya voy a estar ¿Cuántos años tenías? ¿Eras menor? Sí, no Ya, ya Tenía como unos 18 años Ah, ya Ya, sí Sí ibas para adentro Sí iba para adentro, güey Creo que Martín Sí, sí me acuerdo Creo que era el que me decías También que él vivía Hasta Tlajumul Que venías de la universidad Sí, sí Hasta el que Siempre cruzando la frontera ¿Cuánto sería tarde? Hice dos horas Para venir aquí No, hasta eso te reconozco Güey, que siempre estabas Bien puntual ahí en clases Porque el camión no fallaba A las cuatro y media pasaba Sí, no Entrábamos a las siete A las cuatro y media A las cuatro y media tomaba el camión Lo chido es que hace una hora de camino Así que a esa hora también Pues Dormido Hacía la tarea en el camino No, no, no Dormir, güey ¿Cuál pinche tarea? Yo no hacía tarea Desayunaba Ah, güey Nos cargó la policía A varios No a todos Pero yo como el que traía la cubeta Yo creo Me treparon también Y ya como Cuatro kilómetros adelante Para la patrulla Y me dice Ya, bájate No mames Yo Y así, güey A medio de la nada Ya, bájate Pues ya No te vamos a llevar Está bien Me bajé Pues desde mi cubeta Ah, ¿se quedaron con las chelas? Pues yo te dije No mames Que te hubieran llevado O sea, nada más Se las hubieran quitado Para que te hagan esa maldad Me hicieron caminar cuatro kilómetros De regreso a mi casa ¿Como cuánto fue? ¿Dos horas? Nah ¿Una hora? Como media hora O veinte minutos Sí, no es tanto ¿Sí? Sí Bueno, por lo menos Pudo haber sido peor Sí ¿Cuántas eran de perdiz? Nah, pues también Íbamos empezando Yo creo que se había Unas veinte vivas Allá dentro No, agarraron nada No, pero Empezaron su fin de semana Eran policías con tenis, güey Eran policías Gracias Además, yo no vi nada Ni los conozco, güey Sí, güey Esta sí la puede ganar esa Estoy vivo, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta? Sí Saludos a la policía De Clacomulco, ¿no? A ver, vamos por la séptima pregunta La séptima ¿Te ofrezco una bebida más? Una bebida refrescante Era hasta el setenta, ¿verdad? Sí El sesenta y nueve Acordame de Martín Cuál es el número sesenta ¿Cómo fue tu peor cita? Bueno, no digas con quién Nada más di cuál Nada más ha tenido una novia En la vida Yo ya me casé Eso te crees tú Mi peor cita, güey Esa, la del matrimonio Sí, nada más de que tarde Cuando le propuse matrimonio No, pues yo creo que Es que ya ni siquiera llegaron las citas La que te cancelaban, güey Así como de No te quiero mandar al friendzone Y sí, vamos Y a la última hora te decía ¿Qué crees? No voy a poder Tengo que cuidar a mi abuelito Tengo la de cuatro o seis Sí, ni abuelito tenía Y así nomás Sí, o sea, no se concretaron las citas Pero sí hubo varias como de De bataza Es que, ¿sabes qué pasaba? Es que siempre sufrí eso De que era muy amigo De ser el mejor amigo De las morras Friendzone Sí, güey Y qué gacho No sé, en automático Y por más que yo quería navegar y salir Siempre tuve el pedo De que es que eres bien chido, güey Es que eres bien cagado Pues por eso, güey Pues por eso O sea Es que te trate mal Exacto Es que te... Ah, no, no dije así Oye Pero no tuve citas Entonces Para ti la peor cita es la que no hubo La que no hubo Qué gacho Bueno, sí Pudo haber sido, pero Sí, pudo haber sido Pudo haber sido Que estuviera ahí Y a lo mejor se portara a gente Y mejor, pues, compas O que me quiera Te presento a mi novio Imagínate No, qué gacho Los tres A ver, avéntate otro número ¿Cuántos llevamos ahora? Ocho, güey ¿Verdad? Ocho, güey Faltan dos ¿Las 50 ya dijimos? Sí, ya, fue la primera No, pero fue de la otra, ¿no? Pero fue de la otra lista A ver, ahora esto que... ¿Cuál? ¿50? ¿50? Sí Ah, pues así es, Cruz A ver si luego Este Nos aventamos un tema Para que vengas también A Arquetipo Y Hablar de este tema A ver si te avientas un Unos chistes de 15 minutos Yo hablo Así Nada, te creas También soy Malo para eso Sí Hacíamos buenos Buenos trabajos Ahí Puras mamadas Cada vez que me salen Los recuerdos en Facebook Así Digo Lo bien que la pasé Con estos Sí, la verdad Nos tocaba siempre Era un equipo Como de varios amigos Y todo lo que hacíamos Era para cagar Nada serio Pero eran cosas bien producidas Bueno, de las mejores Cuando hacíamos cosas serias Era muy cagado Era inevitable, ¿verdad? Ya de ahí venía tu trip Ya ¿Tus padres están pillados Teniendo sexo? No ¿No? ¿Nunca? No, pero en la masturbación Obviamente sí ¿Sí? Cuando estabas morrito Pues sí Es el autodelicio Ay mamá ¿Toca? Cuando termines Bajas a cenar Puerco Ay no Qué vergüenza Déjate ahí Cruz Ya cabía más Sí, pero sexo en acción Pareja no A ver, a uno es para la otra Rápido ¿La última? La 16 Los años que tengo otra vez Ay ajá Oye, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes de verdad? 27 Ay chinga, tu madre No es cierto, güey 27, güey No es cierto ¿Cuántos me dijiste? Digo, ¿cuál? Ah, las 16 Ah, no Ah, sí, 16 27, güey ¿Sí? Ah, mira Yo pensé que eras más grande No Y es que luego de repente Con los amigos Como éramos todos ya creciditos Digo, ah, éramos como de la edad todos ¿Era el más morro? Sí, yo creo que sí Creo que Alan también No, Alan tiene como 30 Sí Sí, luego vamos a tener un programa Con Alan Ramírez Y Fer ahí de Este programa de Ahorita no, joven Ahí también estuviste, ¿verdad? Lo robaron, güey ¿Cómo que le robaron? ¿Qué? ¿Qué robaron? Putos Pues aquí el chisme A ver, cuéntanos A ver, yo quiero saber el chisme Háganme cuenta que yo Moisés Que espero también lo inviten También tiene cosas que contar Y digamos Hacer un programa Hacemos un podcast Cuando surgía esto Simón Que también me abandonó ¿No? Hicimos como tres programas Él y yo Y Fernando Que estaba como productor Y hago así Productor Chequen a la cámara Y hagan Zoom Si quieren Este Y me acompañó Solo tres programas Moisés Y ya en el otro Me dijo Me voy a Radio Disney Y ya me contrataron Y dije Está bien Pues acá no íbamos a ganar nada ¿No? Sí, pues Sí, sí, sí Chamba Y dije Pues ahora qué, güey Ahora qué voy a hacer Pues yo tengo el proyecto Está Fernando Como productor Hago otra vez esto Y ya busqué a Cherry A Erika Que también estuvo con nosotros En la universidad Y ya le dije ¿Qué onda? Jalas o qué morra Y ella me dijo No, pues Que no sé qué Ella siempre está trabajando Pero siempre la veo Haciendo nada Así es, Cherry Ah, no es cierto Sí es bien chameadora Y súper talentosa Un besote, Cherry La invité No podía Y yo dije Bueno, pues Alan Ya qué, güey No hay más Y ya le hablé a Alan Y Alan sí quiso Y ya Como yo duré Como un año nada más Pero no me lo robaron O sea Yo dije ¿Tú tuviste Proyectos nuevos? Sí, yo también Pues vino la pandemia Prácticamente Yo me salí un poco Como un mes antes De que iniciara la pandemia Como gobierno allá Nos pusimos a trabajar Con el tema De la aglomeración De gente Y todo eso Entonces ya Era imposible Venir para mí Hasta acá Y ya les dije Güey, Natalia Yo ya no puedo Les dejo el proyecto Espero que lo sigan Y que les vaya chido Y han hecho una buena chamba No, te sigo La verdad Está yendo muy chido Cuando tengo oportunidad Neta los escucho Yo también Aunque El programa dura Hora y media Y 45 minutos Son risas de Alan No es queja Este Pero nada Está así Largo en chido Les ha ido muy chido Que ya tienen hasta patrocinadores Y así Así que Muy bonito proyecto Yo creo que también voy a ir A ver qué día les hablo Para ver si me invitan A ver si te quieren invitar Después de este pod No creo que te vayan a invitar Güey Sí me recuerdan Aquí Aquí inicia el trapo No, muy bien Los chavos No, ahí la llevan Felicidades Todo chido ¿Esa era la última pregunta? Sí Un pilón Un pilón Y ya No, si la dije No me acuerdo Sí, era la del sexto ¿O no? Ah, de verdad Sí, cierto Otra La de Échame la 33 Échame la 33 Ya, ya me has dicho Sí, esa era Sí, ya Ah, entonces La Diez Vamos a ver Y así es Todo este rollo Qué chido Que al final Pues ahí andamos En proyectos Y no nos hemos quedado Rezagados Porque sí está bien Canija la cosa Te vuelves loco Güey Yo creo en eso Si no estás haciendo algo Te vuelves loco Sí Es segurísimo Ya la encontré Y A ver Esto lo va a ver Mi esposa Alguien sabe Ajá No le digas Debe de estar conectada Tal vez por ahí Ah, de hecho se me dijo ¿A dónde vas? Dije Voy con Martín ¿Cuál Martín? Voy a que Martín nos pegue Martín, Martín Estaba conmigo Martín Ah, bueno ¿Tendrías sexo Con un primo o prima? A mí se canceló Justo cuando iba Sí Sí Oye, pero el audio Sí sale completo Sí Pero el podcast sigue Ah ¿Cómo ve prima? Sí Sí pedo, ¿no? Sí Yo creo que ahorita sí O sea, no ahorita No dices con quién tampoco Obviamente Nada más Y no ahorita O sea, ahorita no Obviamente Sí lo espera Sí lo espera Pero en su momento Cuando se podía Sí Siempre Hay una prima Que dices ¿Está bien? Sí, siempre hay un primo Pero sí Pero nada más Sí lo tendría Pero pues bueno Pero no, sí Hasta ahí Ajá, sí Es imposible no pensar Bueno, bueno, bueno Te vas a Monterrey Allá está todo Lo de stand-up Y ya No pasa nada De veras Allá está bien Y legalizado Allá sí está legal Allá no está mal visto Y también está bien Todo eso del Pero del stand-up, ¿no? Según yo también está ahí Un boom Ahí La mayor referencia Y aunque a muchos comediantes No les guste Es Franco Escamilla O sea, Franco Escamilla ¿Es de Monterrey? Es de Monterrey Y ese güey vino Bueno, no nació ahí Pero ahí vive Y desde hace muchos años Y ese güey fue el que Deó el boom Y jaló a todo el mundo Que obviamente Ya había Quién estaba trabajando Quién estaba haciendo cosas Pero No había quien Si hiciera viral Quién Jalara a todos los demás Y yo creo Esa es mi opinión Sí tuvo que ver Como una fuerza ahí De unión Y ese güey Subió Y empezó a jalar A todos los demás Entonces la gente Empezó a consumir comedia Y creo que todo eso Hasta los que estamos Más abajo Nos ha ayudado De alguna manera Y obviamente Necesitamos Como lo dije al principio Necesitamos que un güey De Guadalajara Sea el güey que Sí, porque yo la verdad Siento que hay mucho Stand-upero Pero regio Yo la verdad He visto mucho eso Mucho del norte también Sí, demasiado O sea Sí haría falta En Juárez También están estos vatos De leyendas legendarias Y toda esa cadenita Que Monterrey Querétaro Querétaro también Querétaro hay buenos comediantes León O sea Más Ciudades más pequeñas Que lo que es Guadalajara Tienen ya O sea Movimiento chido Más que Guadalajara No sé qué ha pasado A lo mejor Puede que no ha habido Un buen comediante ¿No? También Eso es eso O a lo mejor De repente El público No está acostumbrado Como a este tipo De eventos Y es cosa ahí De que poco a poco No, porque Porque te digo Que vienen Los de Ciudad de México De Monterrey Y llenan O sea El público Sí sabe Que Pues es que Falta que se dé Más que conocer Como eso aquí ¿No? Sí Y una amiga También decía O sea Cuando a veces Dices Consume local Pero si no está Chido lo local Pues no hay por qué Consumirlo Pues no lo consumas Pues sí Tampoco es de ley Ajá O sea Por más que te digan Consume local Consume local Pues si no me gusta ¿No? Y a lo mejor También la teoría Es que pues no ha habido Un cabrón Que a la gente le guste Y que diga Bueno vamos a Voy a pagar un boleto Por ver a ese cabrón Pero creo que ya Empieza a suceder O sea Creo que ya vamos Por el camino correcto Y Si no ya se ve más fuerte Todo este trip Sí 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 O sea Antes había un lugar Para ir a calar Tus chistes Una vez a la semana Cinco minutos Y si no funcionaba Te esperabas otra semana Para ir a volver a calar Ahora ya hay cuatro Cuatro lugares Y donde te presentes Ahorita Fácil hay diez lugares A donde ir a presentarte A donde puedes tú Ir a consumir comedia Así que Estoy convencido De que es el Es el momento Y es el tiempo de Sí 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 Y ahorita ¿Dónde estás chambeando? O sea Estás haciendo Tienes próximas presentaciones Tengo ¿Esto cuando sale el sábado? Esto sale el sábado Ahorita está en transmisión En vivo Por Instagram Pero Si quieres darle promoción El sábado a primera hora Ya está publicado Para Ah pues hoy sábado Hoy es sábado Estamos venjando al futuro Voy a estar En la casa de Oscar Burgos Le voy a estar abriendo a A Rafa Ramírez Si ubican a Rafa Ramírez Esa es otra historia Este güey es Cuentachistes Y para mí es como El referente De Cuentachistes De Guadalajara Está en Televisa Y todo el Pedro Televisa de Guadalajara Y estos comediantes Tienen como El arraigo O como que no les gusta Al stand-up Están como muy casados Con lo que ellos hacen ¿No? Que es contar chiste Interpretar chiste Y entonces como que Al stand-up lo ven como de Ay Esos niños Andan jugando A ser comediantes A ser comediantes Y A intentar ser chistosos Y Una vez me vio En casa de Oscar Burgos Y dijo Ese güey está chido Ese güey no habla ¿Se puede decir malas palabras? Sí Pues ya las dijiste Has hecho como 200 Según ahora Me la pelan lo de Ahorita no joven Es que ellos se quejan Y sí existe Sí es real De que muchos stand-uperos Inician sus rutinas como de Ayer me cogí a mi perro Me duele la verga porque Y el otro día puse a una señora De a perro Y eso Siento que a mucha gente ¿Como mucha connotación sexual? Sí Como mucho para allá Como mucho Muy ofensivo Peladón Agresivo Casi como la gente está Ay ¿Qué dijo? Dijo Uy Y aquí en Guadalajara Donde son súper mochos Y esos güeyes también están No, no es cierto Tú no puedes hacer reír Diciendo malas palabras Ni hablando de ¿Cómo no? De eso Yo soy de la idea Que sí Pues sí se puede Pero ajá Tampoco llegar a ser Tan agresivo O tan explícito También depende del estilo Y lo que transmites Totalmente güeyes Yo Esa es mi idea güeyes Si ese es su estilo Y si así haces reír a la gente Pues está bien güey Si te funciona Ajá Entonces Estos vatos están muy casados Con la idea de que así No se hace comedia güeyes O sea Y yo Se los he criticado También a ellos Y le voy a abrir Obviamente Y eso me lo gané O sea Eso no es Que me lo hayan regalado Ellos se quejan de esta parte Pero ellos todavía No hacen chistes Cuando te dicen Ah Iban dos jotitos Y Iban dos A ver güeyes Eso también ya no está chido Sí Ha cambiado mucho Este pedo como Moral De hace 10 años O sea Ellos son como muy de la vieja escuela Muy total de la vieja escuela Y entonces Esto nuevo se les hace Ustedes no pueden hacer Reírle a la gente con esto Pero tú sigues hablando De cosas que Ya güey Ya güey Ya olvídate de ese pedo Y Se los he dicho Y Yo soy un comediante Que no Habla de Ni de penes Ni de vaginas Ni de coger Yo hablo Pendejadas güey Mi infancia Mi mamá Experiencias La escuela O sea Algo como más universal Entonces eso me ha ayudado A que este tipo de comediantes Me inviten güey Que me digan Ese güey sí Porque no habla de De cosas que Que no nos gusten Que no estoy de acuerdo Pero agradezco la invitación Y ahí voy a estar abriendo Hoy sábado A las 9 de la noche En la Casa Oscar Burgos Hoy sábado 11 11 de diciembre 11 de diciembre Es el día de la Lupe Por cierto también Sí Hay que comprar Boleto Hay que llegar nada más Directo al lugar Conservaciones Igual si me pueden seguir Si me quieren seguir En mis redes sociales Estoy como ExMariachi En Instagram De todas maneras Les dejamos siempre En la descripción Las redes Para si les interesa Las tengan ahí ExMariachi Instagram Facebook ExMariachi No en Tinder Estoy como Martín K Cora Esa risa que Y hoy sábado Bueno ahí pueden Seguirme en las redes sociales Y ahí subo pues Toda la publicidad Que tengo de eventos Pero este año Se va a cerrar chido O sea Estoy hablando de De los 15 días Que nos restan Aproximadamente De diciembre Tengo 6, 7 shows Para cerrar el año Ni de Y pedo Hace un año Sabía que Que esto iba a suceder ¿Sabes? No pues casi Dos por semana Yo creo Y que obviamente También es bueno Decirlo O sea no estoy ganando Los millones de pesos Ni los miles de pesos ¿Me entiendes? Aún sigo en la etapa De Crecimiento Oye Oye Cinco minutos Regálame Y eso está chido Yo creo que va a haber Un momento en el que Sí pues estás haciendo carrera Sí 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 Y porque también En los comediantes Como no regales tu trabajo Este Es que Todo tu esfuerzo Yo digo no wey Yo no estoy todavía En esa etapa De decir Es que nadie es famoso O sea nadie llega Por primera vez Con dos años O tres de popularidad O sea pues claro Por lo menos Yo así lo veo Como una carrera Que son Tus cuatro años Solo de aprender Y aviéntate otros dos De experiencia Y que no dejes de chambear Y de estar haciendo Ajá O sea todos los días chingarle Todos los días chingarle Y Creo que la palabra Que Que tengo muy Metida ahorita Es la constancia ¿En dónde? Este La constancia wey Ser constante Con lo que te guste Con lo que Sea Pero siempre estar ahí Picando piedras Picando piedras Y yo creo que un día Va a suceder Y me va a ir bien Wey Yo estoy convencido Que me va a ir bien En lo personal Pues cuando quieras Este Y quieras invitar A un próximo evento Además Aquí está tu casa ¿O quieres invitar A alguien más también? A un próximo evento Lo que tengan Todos me caguen No No Si No Si Agradezco el espacio La verdad no sabía Que Que tenían Este proyecto Está Está nuevecito Este es el sexto programa Apenas Ya sexto programa Es un mes Mes y medio Bueno es nuevo Este No pero para Chido por el espacio Y si me Dejan invitar a alguien más Para hablarles también De lo que están haciendo ustedes Que esto nos ayuda a todo Sí Hay un espacio Hay un espacio En el cual Podemos ir a hablar De lo que nos sucede De lo que está pasando O si hay un tema Hablamos de un tema Sí pues hemos ido Súper diversos O sea No hemos tenido Como una Temática Como fija En el programa Hemos tenido invitados Hemos tenido invitados Músicos Filósofos O maestros De las universidades De varias universidades Y que nos vienen a hablar Como de temas así Hasta filosóficos El programa pasado Invitamos Fue El primero de diciembre Se celebró El día internacional De la lucha contra el VIH Y vino un chico Que trabaja en una Asociación Fundación Que hace pruebas Y se dedica a esa gente Y pues te digo Ha sido súper variado Pero pues ahí La intención es Como pues ir generando Contenido Sobre todo Con gente chida Información chida Y la verdad Está chido Digo No es como El hilo negro De las cosas Porque yo sé Que ahorita está muy de moda Hacer este tipo De proyectos Pero yo no estoy En contra de eso O sea Yo apoyo totalmente Y algún día También inicié Un proyecto Como cuando Ahorita no joven Me da mucho gusto Que la gente Tenga este tipo De iniciativas Y más como tú dices Siendo comunicólogos Si neta En lo personal Y espero No lo esté viendo Alguien de la carrera Si me da mucha tristeza Ver que alguien Lo esté ejerciendo Neta Así como Güey Todo tu esfuerzo Nos partimos La madre Haciendo trabajos Exactamente En mi caso Llegar Levantarme a las 4 de la mañana Para venir Y yo sé que Está difícil ¿No? Allá afuera Te pueden contar mil cosas Decirte No, es que no hay chamba Pero aquí está esto Güey Pues empiezas a hacer tus oportunidades ¿No? Y ahorita tenemos Spotify YouTube Antes no teníamos nada de eso Exacto ¿Te acuerdas? Cuando andábamos ahí Haciendo Radios por internet Radio Cabecita ¿Te acuerdas? Es un proyectazo Sí, ese estaría A ver si un día Lo hacemos parte de Canal Arquetipo ¿Y hace cuánto? O sea, ¿hace cuánto lo hicimos? Hace unos 10 años 10 años Y era un podcast Lo que hacíamos Güey Sí, era un programa De la universidad Prácticamente Éramos varios amigos Con secciones Ahí mamalonas Personajes inventados Pero estaba muy lejos De ser un programa de radio A eso me refiero Estábamos en el futuro A temporales Neta, neta Me juzgan de loco Cuando digo Pero neta Nosotros ya veíamos Lo que se venía Güey Neta O sea, no insistimos No lo agarramos Ahora me acuerdo de Lalo Que cuando nos veía Diciendo mamadas en la calle Pasaba y decía El futuro de la comunicación Pues mira Aquí estamos Seguimos haciendo comunicación No tan elegante Y sofisticada Como tú Pero No No, no, no Y creo que esto es mejor que eso Que lo que tiene O sea, véanlas Es diferente ¿No? Es otra cosa ¿Pero no mejor? Bueno, no sé No sé, no sé Yo no voy a decir nada Porque estoy estudiando Y también me iba a tocar Lalo Ya me tocó Pero después me voy a volver a tocar Entonces Uno nunca sabe ¿Quién sabe? Dudo que escuche este programa Alguna vez Lalo ¿Quién sabe? Pero pues La vecindaduna de él ¿También estás en Nedel? Sí Martín ¿Por qué no lo mandaste a otra? ¿Por qué ahí? Yo no lo mandé No Pues por Por azar del destino Yo estaba en la mar Primero Ah, no Pues qué bueno que cayó Resultó Resultó Análoga todavía ¿No? Así como revela tu rollo ahí Y yo creo que ya Y todavía incluso Tengo una Acá mi rumi Está estudiando foto En la Universidad de Guadalajara Y siguen revelando papeles No, pero es periodismo ¿No? No, es fotografía ¿Fotografía? Ah, pero sí Tal vez ahí dices Ok, sí Porque es foto Y conocer como las antiguas Dinámicas Porque es tu pedo Pero como comunicólogo ¿Para qué te ponen a revelar cosas Ya en esta era Digital? Sí, no, ya Yo supongo que ya Todo está digital Supongo Sí, ¿no? Sí, ya cambió Es más, ya los ácidos Y todo esto para revelado Ya es difícil conseguirlos Sí, güey Ya ni de pedo Y algo ahora que hablamos De la Universidad Algo que también surgió Con nosotros Fue los premios Los premios Quique Los Quique 2000 ¿Siguen haciendo eso En esa Universidad? Lo siguen haciendo Ahora se volvió Se volvió un Un festival anual, güey Órale Qué chido Es lo que yo estoy haciendo Ese semestre Martín Y hacen una alfombra roja Como la primera vez Que lo hicimos nosotros Fuimos nosotros los primeros Yo me acuerdo que me paré En el salón y le dije Hacemos una alfombra roja Y todo No, que no Dije De a peso O de a dos baros Y compramos la alfombra Obviamente Vamos a París Diez metros de Telama Y hacemos unos premios Es que solo era La proyección De los cortometrajes Solo era eso, güey Eso sí era de la Universidad Pero nosotros dijimos Vamos haciendo una alfombra roja Damos unos premios Ponemos una lona Que nos cooperamos Hasta nos inventamos Los premiositos Y pusimos una lona Para las fotografías Y ahora me da gusto Que la Universidad Lo siguió haciendo De la misma manera ¿Eso en qué año Lo hicieron? ¿Eso fue? No, no Fue 2014 ¿En qué semestre iban? Más bien Era como quinto Entre quinto y octavo Eso se hace en quinto O se hace en quinto Bueno, pero es un plan De estudios diferente Ya el de nosotros Había sido Los antiguos A lo que voy es que Si fueron de los primeros Sí se sigue haciendo Todavía en quinto O sea, se sigue manteniendo Nada más en ese semestre Es cuando se hace eso Nada más Pero lo que me da rareza Es que lo siguen haciendo Como tal O sea, hacen una alfombra roja Dan premios Se toman fotografías Como en los Oscars Esa idea fue de nosotros Que no digo que lo inventamos ¿Nosotros que ganamos en ese? Fumos como segundo lugar O primero ¿No oyes ladrar a los perros? Creo que ganamos tercero Sí, tercero Creo que ganó nadie con no sé cuál Y nosotros creo que ganamos Segundo o tercero No recuerdo Pero ahí está la idea ¿Nosotros? Qué chido Generando Y ahora seguir dejando huella Pero fuera de la escuela A ver si pegamos Pegamos con nuestros chistes Y con nuestros programas de radio A ver chido Y si no Ya estamos haciendo algo ¿No? Sí Exacto El chiste es no dejarse de mover Exactamente Ya estamos haciendo algo Pues querido Cruz Muchísimas gracias Por haber estado ¿Quieren seguirle? Me seguimos Evéntate una Una No güey Otra cosa que dicen Cuéntate un chiste No cuento chistes Yo soy Creo que también Lo que más le queda a los camidentes ¿No? Y a los estando No es como Es que no es como Si ahorita te cuentan No es que Ahorita me lo saco de la manga Me da igual güey Me vale ver Pero también supongo que a todos Así como un músico A ver De ahí tengo una guitarra Ajá Sí exacto Bueno aquí lo que sí les decimos es Oye pues si quieres presentar un material Pues tráete y al final hacemos algo ¿No? Y sí ha funcionado chido Digo creo que lo único que hemos tenido así Es a Odette Gutiérrez Que la neta aquí nos tocó una De un par de rolas Y pues es una No pero pues a eso viene A la promoción Exacto sí Fue la presentación De su Iba a tenerse cinco minutos De su sencillo TikTok No pero si quieren ver stand up Miren síganme en las redes sociales Aparte no puede quemar los chistes Tienen que ir a verlo No puede quemar los cartuchos Este sábado recuerden Hoy Hoy sábado En la casa Oscar Burgos A las nueve de la noche Voy a estar viendo el show del señor Rafa Ramírez Es en la plaza Lucas De Lucas Ajá Que está por Santa Margarita No sé qué Residencial Poniente Cerca de ahí Este Santa Margarita Ahí en sus redes sociales Seguramente van a encontrar bien el dato Síganme Ahorita no lo tenemos a la mano Y pues ahora sí Cruz Muchas gracias güey Gracias a ustedes Qué chido verte Qué chido que aceptaste la invitación Y pues esperamos verte pronto por acá Ya está Muchas gracias por la invitación Y sí, sí regreso Vamos a fumar mota ahorita Sí, ahorita vamos a hacer un corte Para ponernos a hablar con Dios Esto fue Arquetipo Podcast señores Muchas gracias Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye Arquetipo Podcast Advertis�ady Ajá Advertis区 Advertis区 Gracias.